Grabado por nuestro amigo Aviatrice Producciones Y ahora, aquí está, señoras y señores del cerro más alto de Villacatas y Bobolíban y el hogar ha ganado las músicas ¡La Lucha! ¡Oíste! Aquí está ¡Aquí! ¡Ocida, pero ahí lo veis! ¡Mirloque! ¡No, vamos allá! ¡Y con si con si no, quién te gustó! ¡Mira, choque! ¡Mira, choque! ¡Usted no lo hace así! ¿Qué tal sin ti? ¡Ya de mí! ¡Y de ti! ¡Ese cerró! ¡La fe en día! ¡Pues no sabe! ¡Ahora quiero volver! No puedo más, vivo sin ti, no sabrás, te vas a matar, que no te fui, de estar feliz, no soy feliz, no soy feliz. No puedo más, vivo sin ti, no soy feliz, no soy feliz. No puedo más, vivo sin ti, no soy feliz, no soy feliz, no soy feliz. No puedo más, vivo sin ti, no soy feliz, no soy feliz. No puedo más, vivo sin ti, no sabrás, te vas a matar, que no te fui, de estar feliz, no soy feliz. No puedo más, vivo sin ti, no soy feliz. No puedo más, vivo sin ti, no soy feliz. Junto up, Guatita Ray, son tantas noches,żenia образ sinokee, no soy julio, sigas, vivo sin ti, no soy feliz. ¡Gracias!